Bueno, ahora vamos a empezar con la conferencia. Llegamos a la asociación. Ahí el profe... Vale. Buenos días a todos. Buenos días a la Tico. Hola a todos los amigos pescadores y guías. Hoy es un día muy emocionado para nosotros porque hicimos una presentación formal de la asociación de guías de Tico de Espina Corrientes. Por el cual nos sentimos muy contentos, muy felices porque es un logro importante no solamente para el grupo sino que para la esquina misma. Voy a dar lectura a una serie de tantos pensamientos como conceptos a la hora de poder haber transformado este grupo, esta comisión beneficio de los guías de Tico de Espina Corrientes. Es necesario tener cosas fundamentales en la organización. Primero es participación y segundo es la organización. Todas partes de un eje que es la organización. Hoy pretendemos con aquello que comenzó en un pequeño grupo seguir creciendo y cuando uno crece sabe que va tomando más obligaciones y responsabilidades. Pero a su vez, las decisiones que se toman marcan contra el mismo porque sacan de... La función es no abandonar la participación, el respeto y la comunicación cuando queremos armar un grupo que luche por qué detrás define como lo comunitario. El cuidado de nuestros ríos, la jerarquización del oficio de pesca y demás puntos que sabemos que en gran mayoría podrán lograrse con organización. Y que no se confunda el término de guía de pesca deportiva porque hay diversas opiniones que son las que establecen en torno al origen etimológico de la palabra guía. Un guía es alguien que tutela, rige u orienta a la persona que encabeza un recorrido e instruye a otros u otros individuos sobre un camino también. Entiéndanse entonces por guía de pesca deportiva que es toda aquella persona que de carácter físico que tiene por oficio conducir y mostrar a otras ciertos lugares o cosas que se familiariza en el arte de la pesca y su entorno. Cuidando de él, descubriendo nuevos paisajes, viviendo de forma indirecta o indirecta de la actividad, creando ingresos para su sustento y mejora de su calidad de vida, de forma particular o prestando servicios. A través del turismo, alimentando el desarrollo socioeconómico de comercio y hotelería de la ciudad, provincia o país al cual pertenece y donde radica. Enseña a pescar con diferentes técnicas, conoce y posee conocimientos de nuestra historia, geografía, fauna y flora del medio donde se maneja. Es aquel que cuida su hábitat. El turista en la jornada de pesca comparte sentimientos, vivencias, crea el nexo entre naturaleza y hombre. Colabora con lo relacionado a preservación de estudios científicos, presencia, que se requieran para el mantenimiento del patrimonio ambiental de la comunidad. La Asociación de Guía de Pesca Deportiva de Espina Correntes nos va a abrenar este espacio. Su creación no tiene que ser un dolor de cabeza para nadie. Tiene que traer soluciones y organización. Acá no se habla de disposiciones ni discusiones. Cada uno antes de la pandemia tenía su trabajo y con la asociación no debe cambiar. Nada de eso. La asociación nos tiene que brindar o sumar más recursos. Como por ejemplo logro una figura social a nivel provincial y nacional. Con beneficios, la posibilidad de que yo en mi oficio pueda ordenarlo administrativo. La Asociación de Guía de Pesca Deportiva de Espina Correntes no tiene finalidades concretas, como la mejora para los asociados, perfeccionamiento, adquisición de espacios para eventos, organización y apoyo de eventos deportivos de Pesca. Creación de fondos de ayuda, cuidado de los pesqueros y descubrimiento de otros. Preservación del medio ambiente, organización de jornada de profesionamiento de técnica de pesca, acompañar, asesorar y gestionar con los asociados diferentes trámites referentes a documentación laboral, por ejemplo, protección de carne de habilidad. Creemos desde la Asociación de Guía de Pesca Deportiva de Espina Correntes que todo se puede lograr de forma paulatina. Con tiempo podemos trabajar con el grupo, y los asociados colaborando y campeonando con las distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales, comercios, comisiones y asociaciones que de una u otra forma estén ligadas al turismo y su organización. Este espacio creado, esta asociación, la conformada, las personas que están presentes, que ahora va a dar lectura del vicepresidente de la comisión fundadora, cree en esta asociación, cree en que los 10 esquinas del turismo y esquina se merece tener un lugar reconocido a nivel provincial, y por qué no también asociación. No, 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 no. Gracias. 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 Queremos agradecer también a la institución por prestar nuestro espacio, a los profesionales, la doctora Andrea Arato y el contador Fernando Perico por el asesoramiento y el acompañamiento en lo que fue formar y conformar lo que sea estatuto y demás documentación para poder presentarse ante la presionería jurídica. Y el logro está en que hoy por hoy solamente estamos esperando la obtención del ruido para la asociación y recibir los libros habilitados por la presionería jurídica para continuar con los deberes de la asociación. Voy a pasar ahora la palabra al presidente para que, si ya comentamos, si hay alguien que pueda preguntar, o si hay alguna pregunta, se escucha. ¿Alguna pregunta, profe? No, la asociación se conformó por algo particular, como estaba diciendo el profe, para que la palabra guía se garantice un poco más como que sea más como una profesión, no como un día de de tanga, como le llaman a alguien. La asociación está conformada, como hoy te dicen, y la idea que tenemos es gratisar la palabra guía, hacer la presión para los guías, obtener beneficios para ellos, digamos, como, por ejemplo, tener alguna obra social que nunca nunca tuvimos acá en China, nunca nadie tuvo nada, así que la idea es empezar a conseguir cosas para todo lo asociado. así que no sé si quiere preguntar algo, alguna cosa, los presentes, o si no, ahí seguimos con la entrega de premio de la rifa que realizamos que hemos dado por el proyecto. La entrega de premio está a cargo de Daniel Castorani y de Molina Alberto y un poco con esto.